Bueno, ¿y hoy sacándolos están? Sí, dice, que después de lavarlos hay que secarlos. Ah. Y después... Ah. Ahora sí que... La mesa de chorolitos. ¿Te ayudo a secar? Lo van a secar, dice, y después le van a volver a echar agua. No, pues sí. Mira, Gilma, qué bonito eso. Agárralo. Le digo yo, Omar, te ayudo a secar, ¿no? Ya lo se queme. Quiero ver, qué bonito. ¿Qué es eso? Flor guineo, dice. Quiero ver, Gilma. Levántelo. Como que fuera banana. Sí, pero la florcita bien bonita. Es muy bonita. Bien, pero Alex dijo ¿Por qué no le voy a sobrar para bañarse? Ah, no, mejor no me voy a mojar el pelo. Porque miren, que voy en estas calles. Ajá. Hay un polvón. Un polvón que te va a pegar. Pues sí, mejor al llegar a la casa. Pero no me dan en bañada. Así que no me vayan a decirte que no queremos ayudar. ¿Eh? No, yo soy la modelo. Ah, la pieza que así como para promocionar algo de, como de algo de carro. Salen las nuevas. Ajá. Mira allá abajo, ¿dónde? Hubieran, hubieran hecho las cosas, las hubieran puesto ya arriba. Y este, y que haga el carro para acá, digo yo. Y después que salga él para pedirle la opinión allí, que cómo quedó el carro. Que si le gusta. Preguntarle al cliente cómo le quedó el carro. Ajá. Voy a darle el reportaje al cliente allí. Sí, pero otro ratito. Vaya a entrevistármelo si está satisfecho con nosotros. No, pero que se salga allá, a lo seco. El guacalito aquí está. Miren, vienen subidos los guacales. ¿Los subimos, tío? Sí. ¿Cómo le dice que no? Falta. Falta. Ya no lo van a secar más. No, ya estuvo. Vaya. ¿Cómo se va a secar? El problema es que... Por eso, yo estoy junto. Por la calidad de tráfico que andamos dos nietos. A toda la toalla y se secaron. Ay, ¿usted es a toalla mía? No, no entendemos. Porque tiene que ser algo que... Son cuadras que son cuadras para... ¿Y qué perrecitas favoritentes somos? Este. Entonces, súbanos las cosas y que se salga la llave y le hacemos la pregunta allá. ¿También está en atrepada? ¿Ah? ¿También está en atrepada? ¿Queda bien para que me escurra la... Ah, también. Ajá. ¿Ah, para que me escurra el agua? Sí. ¿Me voy a decir que lo ponga así? Ahí le dicen. Ay, qué lindo, mi amor. ¿Por qué lloraste? ¿Qué lloraste? Pero... Apúrense que se va a ir. Ahorita se va. ¡Qué mena! Está más bonito, se mira el carro. Sí, hombre. Ay, así. Bye. Ah, le está saliendo el agua. Entonces, ahora vamos a ir a entrevistar al cliente. A entrevistar al cliente porque no sabemos si está satisfecho con el trabajo que le hemos hecho. Pues sí. Bueno. Yo me voy a... ¿Cuántos los van a pagar? ¿Quién es que no trabaja de cuánto? Otras vacas. Bueno, aquí abundan las vacas. Bueno, ¿y a qué se quedó? ¡Uy! Te vas a caer. Tal vez la botás. Sí. Hola, ¿cómo se sigue? Permiso que ya voy a... Trae viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedan? ¿Ya lo garantiza el trabajo? Sí, sí. Mejor ya, ¿no? A 10 dólares la hora. ¿Qué les parece? Ah, bueno. Tenemos como 10 minutos. Yo entiendo. Claro. Está grabando en la corrida. Sí. Disculpen, gente. Yo no soy así, ¿ok? Yo me hubiera bajado ahí, pero no venía preparado. Si me bajo, miren, en el agua me pararon ahí, ¿ves? En la poza. Sí. No hubiera bajado. Sí. Pero ahí está el trabajo. ¿Qué les pareció? ¿Qué ha quedado satisfecho? Sí. Sí. En varios estados. Y nadie es polvadera, tío. Ya le quitamos un test. Un reto. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? Bueno, lo que ahí estaba es... Despacito. Despacito. Y solo los otros trocas que me pasan, me van a volver atrás. ¿Y usted por qué la pasaron ahí cargando? ¿A dónde se le quedaron? ¿El comparto también? No se quería mojar también. Sí, no se quería mojar. La cargaron para allá y ahora de regreso. No, no sabía. Apúrele, Gilba. Y me saca la llena de ahí. O Alex, sacame la llena de ahí. ¿De dónde? De ahí en la cabina, la dejé. Es que me la voy a poner aquí. Sí, allí. Me la voy a poner aquí. De adentro no la vamos mejor. No. Es bueno. Ya no nadie lo sabe. Hazte que el contento está. Es bueno. Porque como día, entre día lo lavamos. Sí. Vamos. Ya no sale para un fresco. Pues sí. Sudamos, muchachos. Pues sí. Nos vamos. Ya casi. Sí. Yo quiero que nos comenten ahí. Y nos van a contratar. Sí, comentanos. Porque en verdad este sí. Si es así. ¿Vas a poner un fresco así o vos? Sí. Hay San Antonio luces, fíjate. Luces. Porque no hay. Ajá. Y las calles son pavimentadas. Sí. Y los carros se mantienen aseaditos. Y más el agua alcanza para nosotros. Miren el agua. Aquí están charlando. Ajá, Cori. Ajá. Ajá, Cori. Como cuando, ¿verdad? Sáquenme una plática, por el amor de Dios. Como cuando quieres saber para qué platican. A ver, ¿qué están platicando? A ver. Esto está nuevo, muchachos. Ah, sí. Así se ve. ¿Vas a creer? ¿Vas a creer? ¿Vas a creer? Cuando quieres que le dé un favor, no llegue. Me dice, hacérmelo. Mirá, Gilma. Que lo mire. No, no, no. Entonces, está fecito. Bien. Sí. ¿Por qué? ¿Nos vas a dar? Nos vas a invitar. Ay, cuando llegamos a la casa. Vámonos ya, pues. Miren, una pregunta. ¿Ustedes conocen a estas personas que me están mandando? ¿O está grabando todavía? Sí. Ajá. 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 Quiero ver. Ajá. Sí. Ella quería saber. Ale, vení. Que terminemos rápido este video. Venga. Mira, allá está la luna, ve. ¿A dónde? Allá, ve. Medio los cocos, ve. Con la jeta viene la luna. Ajá. No, eso no sería esa. No, allá está la luna. Ajá. René, no me enseñó algo. Ay, corta rápido este video. Ay, corta rápido este video. Ay, le precisa a ella. ¿Qué será? Ale, ¿qué será? Comportate, mamá. Tienes pudor. Ya estás vieja. Vieja. Ay, te lastimaste, dañaste mi alma. Ay, no, qué grosero. Ajá. ¿Puedes casar con la tenchi? Ay, compórtate. Ay, no. Chalillo, ¿cómo se llama? Ajá. Ajá. ¿La tula vos, la tula? No, la otra. ¿Cómo es que ella? La tenchi. La que es la esposa de Chalillo. Ah, la gorda. Ajá. 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 No, me voy a decir. Ajá. Qué barbaridad. Ajá. Solo a discriminar. Para eso le hace falta a usted que está lo llamando. Te envidia, Marta. Ajá. Ajá. Es que, para... ¿Usted está para cómo es? Ajá. Y la Ingrid. Cuéntenos, yo aquí solo viendo cómo hicieron el lavado. Ajá. Ajá. Qué le parece? Excelente servicio. ¿Y la contrata usted? Yo sí. Ajá. Solo le falta el carro. Ajá. Vaya poco. Poco le falta. Ajá. Igual que nosotros. Ajá. 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 Servicio completo de motos, bicicletas, carretas. Ajá. Mira, mira. Ve. Ajá. Ajá. Es que yo me había perdido por allá. Ajá. Ajá. Hasta personas podemos bañar. Ajá. Sí, este, los que necesitan algún baño por allí. Ajá. Ajá. Este, lo pueden contratar. Ajá. 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 Pero para bañar a Omar. Eso es más caro. Pero para... Ajá. 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 Mira, necesitamos lazos también de los más gruesos. Ajá. 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 una bañada con una escoba un lavado de estómago mira, ya va huyendo el lavado de alambre el estómago, la escoba es para lavar el estómago claro, esta unita suavecita yo guarde mi pie suave pobre pero fino ay, que el sol como sale bueno muchachos, aquí nos despedimos así que volvemos otro día con otro video y por el mismo canal denos like, apóyennos y suscríbanse por favor y así que nos vemos en otro día en otro nuevo video saludos y aliciones para todos los amigos y para todos saludos y aliciones saludos y aliciones